Cada vez más rusos llegan a Serbia para vacunarse. Rusia no sufre de escasez de vacunas, pero sí de la bala internacional para que sus ciudadanos con la Sputnik V puedan entrar a la gran mayoría de los países de Occidente. Nadezhda Pavlova y su familia ya poseen la pauta completa, pero han decidido viajar a Serbia para recibir la vacuna Pfizer como refuerzo. Nos vacunamos con Pfizer porque queremos viajar por el mundo. También nos gusta la Sputnik, con la que nos vacunamos en Rusia, pero nuestro refuerzo fue con Pfizer. Esto nos dará una fuerte protección contra el coronavirus y nos permitirá no solo viajar por el mundo, sino también ver a nuestros seres queridos sin miedo, porque tenemos doble protección. Pero los rusos que viajan hasta Serbia por un pinchazo son una minoría. El gobierno de Rusia revela que solo el 30,8% de su población ha recibido la pauta completa. Esto se ha en gran parte a una reticencia a la vacunación. Rusia no logra bajar las cifras de contagios y de muertes desde junio pasado. Este sábado registró un nuevo récord de muertes por COVID-19, con 968 decesos en 24 horas.